Saludamos con gusto al público de Noticias Univisión Notivalle y desde la redacción de la Crónica de Mexicali, esta es la información. La tarde de este domingo en las instalaciones de un banco en Mexicali fueron detectados por las cámaras de vigilancia dos sujetos de origen extranjero quienes se encontraban instalando dispositivos en los cajeros automáticos para clonar las tarjetas de crédito. El subcomandante de la zona poniente de la Policía Municipal, Luis Antonio Navarrete Castillo, explicó que los videos de vigilancia captaron a dos extranjeros bien vestidos, realizando dicha acción en varios cajeros Santander, principalmente los ubicados en la zona de González Ortega, Zona Centro y Lázaro Cárdenas. Agregó que hay una tercera persona involucrada en el acto, pues son dos quienes instalan el dispositivo conocido como Skimmer, el cual lee y captura la información de las tarjetas y un individuo más se encarga de retirar el dinero de las víctimas. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que los responsables son hombres bien vestidos que aparentemente vienen de otros países como Rumania o Venezuela, solo para operar y perpetrar robos de esta índole. Tanto la Policía Municipal como la Procuraduría General de Justicia del Estado ya analizan los videos de vigilancia para poder recabar mayores datos en la carpeta de investigación y así dar con los presuntos delincuentes. Un domicilio ubicado en la color de Suchicali, al oriente de la ciudad, sufrió daños severos luego de ser alcanzado por un incendio originado en un predio baldío, el cual amenazaba con extenderse las viviendas cercanas. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes en la avenida Meca de la colonia Suchicali, hasta donde se dirigieron elementos del cuerpo de bomberos. El siniestro fue reportado al filo de las 16.30 horas, por lo que dos máquinas extintoras y una pipa utilizadas para emergencias rápidas fueron necesarias para apagar las llamas que provocaron una crisis nerviosa de la dueña del domicilio afectado. Según testigos oculares, el fuego tuvo su origen en un predio baldío, el cual quedó totalmente carbonizado en su interior, pues las llamas arrasaron con un árbol, un vehículo desmantelado, muebles descuidados, entre otros artículos. Sin embargo, la parte trasera del predio conectaba con una casa habitada, que sufrió daños en dos de los cuartos posteriores, pero gracias a la oportuna labor de los bomberos, no se propagó en todo el domicilio. La residente de esta vivienda, identificada como Areceli Parra, de 20 años de edad, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, debido a que sufrió crisis nerviosa e inhaló bastante humo al momento de querer sofocar las llamas. Esta fue la información de hoy. Tenga una excelente noche y nos vemos mañana con un nuevo reporte desde Mexicali.